Canté el Internacional, hola, canso de nuestro espero, los carbones de la salud, un citán, nuestro deber, los carbones de la salud, un citán, nuestro deber. Canté el Internacional, hola, canso de nuestro espero, los carbones de la salud, nos han mostrado el deber. Los carbones de la salud, nos han mostrado el deber. Canté el Internacional, hola, canso de nuestro espero. La movilización en la calle ha comenzado. Entonces, el día que hemos tenido la sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo tribunal espagnole, en Barcelona, solo, más de un millón y medio de personas se salieron en la calle. Ellos han dicho, assez. Los políticos han dicho, vamos a intentar dialogar. Y desde el 2010 hasta el 2017, que era el referéndum, cada año, más de un millón de personas, cada 11 de septiembre, que es la fiesta nacional de la Cataluña, salieron en la calle. Primero, en 2014, hicimos una consulta. No era un referéndum, sino una consulta. Y también, no era legal, según el tribunal espagno. Y la consecuencia, c'était que el presidente de la época, Artur Mas, y tres consejeres, y tuvieron de grandes amendes. Más, el ancien presidente, Artur Mas, ha perdido su casa. Porque se hablaba de una amenda de 5 millones de euros. 5 millones de euros, es mucho para hacer una consulta popular que no era vinculante. ¿Puedo decirlo así? Sí. ¿Puedo decirlo así? Excusez-moi, mi francés. Yo hablar mucho mejor de l'Occitán. Yo hago un poco de la historia. Entonces, después de eso, el 27 septiembre de 2015, hubo hubo de las elecciones regionales. Y ahí, fue la primera vez que una mayoría independiente, con tres partidos políticos, que ahora es la izquierda republicana, Justo por Cataluña y la CUP, que nosotros somos la extrema-gaucha, que nosotros tuvimos la mayoría en el Parlamento. Y nos presentamos a un programa electoral, que era legal, que no, nadie dijo que no era legal. Y nos decían que querían una república. Nosotros decíamos que íbamos a una república de los derechos sociales, porque creemos que la única forma de avanzar para tener más derechos sociales, para los más pobres, es que en el caso de una república, en el Estado español, es imposible. ¿Por qué? Porque los tribunales han subido, han subido, han subido una cuarentena de las que se han aprobado por el Parlamento de Cataluña, con una gran mayoría, hay un intercambio. Por ejemplo, la igualdad entre las mujeres y hombres. En Cataluña, es imposible tener el mismo salario que una mujer con un mismo tiempo de trabajo, Eso es el juez español que le dice. La ley de la pobreza energética, es decir, las familias que no pueden pagar la factura de la electricidad cada mes. Entonces, nosotros hemos demostrado que las compañías electrónicas deberían tomar en charge esta factura porque las familias son demasiado pobre. Entonces, eso es intercambio, no es más léraleza. También hemos demostrado que la intercambio de renovar la concesión de las centrales nucleares, también la ley tomber. Entonces, nos encontramos en una situación en que cada ley que el Parlamento de la Cataluña aprueba, con una gran mayoría de diputados de todos los partidos, de todas las ideologías, los tribunos españoles sistémicamente se han saltado. Entonces, yo me preguntaba cuando lo que sea la democracia, los que van a votar, conozcan sus elegibles, si después estos elegibles no pueden hacer de la ley para los que no pueden hacer de la ley electoral. con el cual tú te presentes en las elecciones. Hemos intentado dialogar con el Estado español desde el año 2010, desde el año 2006 hasta el año 2017 con el referéndum. Entonces, más de 10 años en intentando un diálogo y nunca nadie se acercó el teléfono o se sentía a otro lado de la mesa, nunca, ni una sola vez. El Estado español no quiere dialogar con los catalanes. Entonces, de un lado, había una absencia total y absoluta de diálogo y de otro lado, había los tribunales que tomaban sistémicamente todas las leyes que los catalanes hacían. Y con una mayoridad independiente en el Parlamento. Entonces, pensamos que la mejor manera de ver si hay suficiente para tener una república catalana, era de hacer un referéndum, un referéndum que es legal. La Constitución española previene de un referéndum. Y ellos yazían, no, no se puede hacer un referéndum solo. Creo que toda España elegce si quiere o no que los catalanes se divorciaron. Y ellos nos dijéramos, no significa que no sentido. Solo los catalanes deben decidir dónde sí o no. Si venía o no. Si no hay nada기는. Entonces, finalmente, este referéndum fue el 1 de octubre y aquí hay muchas imágenes sobre lo que se ha pasado. Antes, los tribunales han permitido el referéndum, pero el gobierno ha continuado la organización y el parlement ha aprobado la ley de referéndum para hacer las reglas de juego de esta elección. Y los ciudadanos demandaban si querían votar. No, es un derecho de sufre, es un derecho universal. Entonces, el 1 de octubre, los ciudadanos se organizaban y que dos días antes, se iban a los puntos de votación, en las escuelas, en los locales de votación, para asegurarse de que la policía no podía los cerrar. Entonces, los ciudadanos, los ciudadanos, que hicieron la desobediencia, primero, al tribunal español que permitió el referéndum. La reacción del gobierno de España fue la violencia. Y por ejemplo, los ciudadanos, que hicieron 1 200 enfermos de la designacia, que hicieron 1100 enfermos, que hicieron 1100 enfermos. en Cataluña. Ellos utilizaron toda la fuerza, toda la violencia militares de la policía y la Guardia Civil espagnole. Y malo eso, hay 2.5 millones de personas que han votado. En algunos lugares, la policía, la Guardia Civil, han logrado tomar las urnas y las remontar. Entonces, es cierto que quizás habrá más gente que hubiera dicho sí. Pero en una población de 6 millones de personas, con el derecho de voto a este referéndum, eran casi 5 millones. Entonces, más de 2 millones han votado sí a la República, sin contar todos los votos que han volado la policía. Nosotros ganamos. Un referéndum, tú puedes contar de sí y de no. Entonces, los 90% han votado sí. 10% han votado no. Pero hay un boicot de todos los partidos de la derecha española, incluso los socialistas, que no se han votado. Y nos decíamos, pero no se han votado, porque es la mejor forma de se contar, de ver si no es suficiente o no es suficiente para terminar el proyecto de la República. Entonces, como no se han votado, no se han votado, entonces, ganó. Y con la violencia, lo que se ha pasado, los 3 autores, es que, bueno, todo primero, los los gente, no había previsto este nivel de violencia del Estado español, los más viejos, los viejos, los decían que es como en el tiempo de la dictadura. Es la misma cosa. Cuando la policía vinieron para hacer una manifestación, la policía actuando con la violencia, no se han votado desde los años 50, 60, 70, con el momento más oscuro, más noir de la dictadura del general Franco. Y se ha retornado ahora, es el mismo nivel de violencia que durante la dictadura. No hubo de muerte, pero hay gente que está en la cárcel, hay gente que está en la cárcel, hay gente que está en la cárcel porque se han metido un nez de clúnes, de delictos de haine. Y hay más de 2000 personas con el proceso judicial de la dictadura delictos de haine, solo para votar, para votar, para votar una república. Entonces, el nivel de lo que se pasa en Cataluña, es eso. Y yo decía, el 3 de octubre, en Barcelona, en todas las grandes ciudades de la Cataluña, pero en Barcelona, yo estaba en Barcelona, hay gente que está en Barcelona, había 2 millones de personas que se salieron de la calle para denunciar la violencia del Estado español. Y creíamos que el 4 de octubre, el 4 de octubre, era el día para la proclamación de la independencia. Cuando se ha realizado un referéndum, lo ganó. En plus, con la república del Estado español, el parlement estaba obligado a tomar el mandato popular, el mandato de la ley, el mandato democrático, y le matérializar. Eso, no lo ha hecho de nuevo, hasta el 27 octubre, porque nos hemos dado una nueva oportunidad al gobierno español para dialogar. Entonces, encore 24 días de más para intentar dialogar y ver cómo podemos encontrar una solución al conflicto político, porque es un conflicto político, entre la Cataluña y la España. No, nadie. Absencia total y absoluta de respuesta del gobierno español. Y de otro lado, vamos a intentar ver la Unión Europea, si hay algunos países que, al menos, van a denunciar públicamente la violencia del 1 octubre. No, nadie. No hubo un único Estado de la Unión Europea que ha condamnido la repression en Cataluña. Nosotros no nos gusta mucho la Coupe, y lo dijimos ya, que la Europa es un club de Estado que cede entre ellos, entonces es normal de no tener una respuesta. No, no tener una respuesta de Merkel o de M. Macron o de M. Juncker. No, es la solidaridad del pueblo, es la Europa del pueblo, que puede ayudarnos. Y eso es una de las razones por lo que soy hoy aquí, porque no hay esperanza que el Estado francés, con M. Macron o de algunos ministros, no sé sé, puede ser pronunciar para ayudar a los Cataluña o para denunciar al menos la repression, la violencia que tenemos, pero al nivel local, regional, en Occitanie, puede ser que sí. Son personas que pueden tener esta solidaridad internacionalista, como en el pasado. ¿El gobierno portugués, no? ¿El gobierno portugués, no? ¿El gobierno portugués, no? Sí, el gobierno portugués, es el primer que ha hecho, después de la segunda vaga de los imprisonmentos. Es verdad. Es decir, el Consejo General del Pyrénées Oriental, hay que saber, hay que seren de Cataluña, hay que seren de la proximidad, es claro. La mayoría de la izquierda, es muy interesante porque son el Partido Socialista y el Partido Comunista, el Francia Insoumista, el PO de Perpignan, que han demandé a todos los maires del Pyrénées Oriental de se pronunciar, no sobre la independencia, pero sobre la repression. Exacto. Y vamos a lo preguntar oficialmente, al Consejo General de Lourdes. Después del 27 de octubre, nos sentimos obligados a tomar el témo de este referéndum del 1 de octubre y hacer esta declaración política de independencia. Nos sabíamos que no había nada preparado después, que la República no se matérializó el día de mañana. Pero nos sentimos obligados a través de 2 millones de ciudadanos que recibieron la violencia del Estado español el 1 de octubre de hacer un gesto en las instituciones. Y el mismo día, 3 horas después, el gobierno español, la chambre de diputados y de los senadores españoles a aprobado el artículo 555, el famoso 555, que ha provocado la disolución del parlement, un parlement que había votado el Jean dos años antes, ha provocado la dimisión, la dimisión, la, ils han fulminado todo el gobierno, la moitié es partida en exil y la otra moitié que es resta están en prisión ha provocado la intervención económica de todos los cuentos del gobierno de la Cataluña entonces ahora el departamento debe pedir autorización de Madrid para comprar una bota de agua para una reunión, todos los días, cada semana imagina el arcelement psicológico para todos los trabajadores públicos del gobierno de la Cataluña no pueden hacer nada, ahora no hay un gobierno, el artículo 555 es Madrid que está en train de gobernar la Cataluña y el resultado, y más de eso, fue la imposición, el coche de Estado de las elecciones imposadas el 21 de diciembre del año y creo que el gobierno de la Cataluña creía que con estas elecciones imposadas la movilización de todos los que no quieren la independencia ellos habrían ganado y abandonado el proyecto republicano y la sorpresa fue que hemos ganado a nuevo hemos tenido el mismo deputado, hemos tenido la misma fuerza en la Cataluña pero estamos en la situación en que no podemos elegir el presidente que ha ganado que es Carlos Puigdemont porque él está en exil en Alemania no puede venir porque el tribunal español no lo dejó venir bueno, si él viene, él se va directamente en la prisión pero en el año 2018, creo que con las nuevas tecnologías hay otras formas de hacer la sesión para invertir el presidente en todo caso, hemos elegido un segundo candidato que fue Jorge Sánchez hoy fue previsto la sesión para invertir el presidente él está en la prisión, es uno de los líderes de los movimientos sociales de la Cataluña y hoy el juez, el juez, el juez Yarena, dice que no puede ser presidente no puede salir de la prisión porque no puede salir de la prisión porque no puede reincidir ¿Pero decir reincidir? Reincidir 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 imposé, pero normal. Y nosotros dijimos que es suficiente. Si Carme Escuchemón es nuestro presidente, él ha sido elevado por la charla del presidente con el colegio de Estado de el artículo 55, pero él ha ganado las elecciones, es a él que debemos elegir al delá de la opinión del Estado español y al delá de la opinión del juez. Y estamos aquí, ahora. Todo esto acompañado de un estado de represión y de violencia, que va al delá del 1er octubre. El 1er octubre era una imagen muy frappante de la violencia física de la policía. Pero ahora es la persécución, la represión y de gente, por ejemplo, de gente que critiquen los reyes en Twitter, en los redes sociales, de gente que hacen el hip hop, del rap, en criticando el gobierno, los reyes, el Estado español. Y hay tres que van a entrar a dos semanas en la prisión a causa de estas canciones. Porque ahora ellos hacen la traducción de los textos del catalán hacia el castillo, para mejor entender lo que dicen los actos culturales. Entonces, bueno. Imagina, no puedes mostrar tu opinas en los redes sociales, en Facebook o en Twitter, no puedes hacer canciones contra el gobierno, el Estado o el derecho. Y incluso no puedes brindar las fotos del rey, que es también interdita. No soy monarquista, no. Hay una serie de vulneraciones de los derechos fundamentales, los derechos de libre expresión. Y eso, la Constitución española, es un derecho que es previo ahí. Yo puedo estar en contra de la Constitución, pero eso es constitucional, porque es el derecho a la libre opinión, a la libre ideología. Entonces, la interpretación del derecho que está haciendo el tribunal y el Estado español es completamente fúle. Y eso es la situación que tenemos ahora. Y con las personas que están en la presión y en el exil, toda esta macro causa judicial, nos dicen que es un judicio del país. Porque, ahora, tenemos 32 personas que están en el máximo tribunal español, pero, como decía antes, que más de 2000 personas que están en el mismo tribunal de la justicia espaciales, por diferentes delitos de las cosas judiciales. Y, ellos están en el mismo aplicaciones acerca de lo que se llama el derecho penal del enemigo, que es una interpretación un poco sévérida del Código Penal, de la ley, con una pena de prisión muy elevada. Todos los gobiernos, todos los que están en este macrojudicio están en train de demandar entre 20 y 30 años de prisión por la organización del referéndum. Y se recuerda, son los que aseguraron que el referéndum se podía hacer. Las urnas estaban escogidas en la Cataluña del Norte, y se han cruzado por no sé qué camino, y después hubo una organización, una distribución completamente clandestina y hemos conseguido enviar las urnas, las enveloppes y las paparillas por todos los países. Y eso eran los gente, no eran los gobiernos. Pero los que estaban en el gobierno, se dependen de 20 y 30 años de prisión. Los 9 que están en la prisión, creo que van a estar ahí por años y por años. Y esos que se están exiliados, seguramente no podrán regresar en Cataluña. Y eso es la situación. Y ahora, el 1 de octubre, les personas se han auto-organizado para impedir la policía de entrar en el punto de votación. Es el famoso comité de defensa del referéndum, que ahora se llama Comité de Defensa de la República, el CDR. Entonces, desde algunos días, la policía está en el que están detrás de este comité. ¿Cuál es el que se han auto-organizado? ¿Cuál es el que se han auto-organizado? ¿Cuál es el que se ha hecho de hacer un pequeño presidente? ¿Cuál es el que se ha hecho de hacer un pequeño presidente? ¿Cómo se ha hecho de hacer un pequeño presidente? Bueno, los agricultores en frase, es normal. Es normal para rotar la rueda con un poco de fe book. ¿Hemos cerrado las ruedas también? Sí, super trueooo porque es la idea de todas las conmembros del gobierno espacio-organizado que tienen al deporte espado del gobierno español. los poderes factores que están a la izquierda de las políticas neoliberales del Estado, y también de los posibles de nuestro territorio. Es por eso que hemos abierto la barriera del péage de los autobuses. Entonces, hay dos días, hay dos personas que se fueron arruinadas por la Guardia Civil. Ellos fueron entrados con el cabul, con la metralleta. Una de 20 años era una mujer de 20 años, y en ella se encontró una filleta, un ciflet, una masca de Jordi Cuchat, que es el líder de la presencia, y algunos Whatsapps, una mensajería instantánea, con un grupo que decía, « Sí, vamos a abrir el péage de la autobús. » Y ahí, los delictos se reportaron a Madrid, y la acusación fue terrorismo. Terrorismo, por haber solo eso y participar en una protestación ciudadana no violenta. Y eso es muy importante, porque no hubo nunca de la violencia. Los delictos de la rebelión, que es el delicto que demanda todo el gobierno, a algunos otros, obligatoriamente a necesito de la violencia. Y la única violencia que hemos tenido en Cataluña, fue el 1 de octubre con la policía y la Guardia Civil. Nosotros somos un movimiento completamente pacífico. Los hombres, frente a las escuelas, estaban assis en tierra, con los brazos en el, diciendo, « ¡Vamos a votar! » y en cantando. Entonces, todo este discurso de la violencia, que está en contra de debatir el juez español, es completamente falsa. Y eso, el tribunal en Alemania lo ha visto todo el momento. Y por eso que Carlos Puigdemont no restó en la prisión en Alemania. Y también en la Biblia, y también en la Escuela. Es decir, la justicia europea es un poco diferente, parece, que la justicia española. Para decirlo de otra manera, la justicia española ha completamente... explotar el Estado de los derechos. El Estado de los derechos en España no existe más. Ellos hacen lo que quieren, ellos están interpretando las leyes como ellos quieren. Y eso, para el momento, en Europa, al menos, no hubo de la extradición. Ahora, lo que nos dicen al Parlamento, porque no tenemos el presidente, no tenemos el gobierno, es todo lo que nos demandan por Madrid. Lo que nos demandan, primero, es de ser corajoso para elegir Carlos Puigdemont, el presidente. Y imagina, como dijiste antes, nosotros somos la extrema izquierda, y Carlos Puigdemont, es el centro de la derecha. y a nuestro derecho. Pero, nosotros comprendemos que los ciudadanos lo han elegido a él, y que el Estado español, no quiere. Entonces, la manera de mantener el conflicto desde la institución, es de regresar a la presidenta que fue la llamada el Estado español. La segunda voz que estoy en train de trabajar es la Internationale, no solo la Judicial. Una de mis copines, Ana Rabiel, fue exiliada en Suiza, en Génez. Ella trabaja en las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, entonces es un trabajo internacional, pero eso es un trabajo largo, porque para llegar al Tribunal Europeo de los derechos humanos tenemos 4 o 5 años, 4 o 5 años de 9 personas que están en prison, entonces es una vez que trabajamos, pero también trabajamos en la parte de la Judicial, pero también, como decía antes, la solidaridad internacional. Tenemos más de más de más de personas que denuncian con nosotros la situación en Cataluña. Y eso es un poco a todos ustedes aquí. La denuncia pública o la denuncia a vuos líderes, vuos consejos regionales, vuos mairies o vuestro gobierno regional. Y la tercera voz que estamos en train de trabajar es la movilización continua permanente en las rues. Porque entendemos que llegamos hasta aquí porque los gente se han dicho que se han salido en las rues. Y eso ha permitido avanzar. Y si lo que el gobierno español español quiere, no, que se han salido, se han salido. Y no habrá perdido solo la república, sino que habrá perdido nuestros derechos fundamentales. Y eso, no podemos lo hacer. Entonces, el CDR y todas las movilidades, nos nos encourageamos. Y cada semana, hay concentración en todos los pequeños ciudadanos y todas las ciudades de Cataluña, para demandar la fin del artículo 555, la libertad de los presionarios políticos, el retorno de Carlos Puigdemont, la demisión del gobierno del Estado español. Y, sobre todo, intentamos que, a la internacional, todas las redes de televisión, de la presa de otros países, de la ley. Y, por ejemplo, mirar los detalles de lo que va pasar en Cataluña con esta vulneración de los derechos fundamentales. Y, no, aquí no puedo explicarlo, porque estamos aquí. No sé si vamos a lograr antes el 22 de septiembre, que es el día para elegir un presidente, o que habrá una nueva elección. Hay días que pienso, si el presidente que a elegido, no nos dejamos elegir, así que podemos repetir las elecciones varias veces hasta que el presidente que elegí el catalán, sea el presidente del gobierno. Pero no todo el mundo, como yo, esta pregunta. Para nosotros, el proyecto republicano va a pesar de ser independiente o no puede ser independiente. Lo que queremos cambiar, lo que queremos acabar con el régimen autoritario del Estado español, que viene de la década 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 de la democracia. No queremos un rey, no queremos republicanos, no queremos monarquismo, y es un señor que no ha sido votado y que tiene un gran budget cuando hay famíes y familias que no no arrivan a la fin del mes mesdames. Entonces la familia de Borbón, es ella que debe ir a la década de la década de la década de siempre. Y hay otros pueblos al Estado español, que son la misma idea, ¿no? Podemos pensar en una república española con varios pueblos, con sus derechos muy conocidos, ¿no? Los Basques, los Andalucos, los Castillanos, los Rayeros, los Galiciais, ¿por qué no? Pero ahora, para hacer caer este régimen autoritario del Estado español, la oportunidad es en Cataluña. Y lo que nos demandan a los Andalucos del Estado español, es que nos ayudan porque si nos ayudan a hacer caer este régimen autoritario, vamos a todos ganar. Y después vamos a ver qué sortes de república vamos a hacer. Quizás llegamos a la conclusión que es mejor que una república fédérale, ¿no? Un modelo fédéral, con todos los pueblos del Estado, con sus derechos. O quizás no. O quizás no. O quizás no. O quizás no. Que los catalanes quieren una república independiente. Pero eso es como después. Ahora, estamos en el combate de recuperación de los derechos fundamentales y intentar terminar por siempre este régimen autoritario del Estado español. Y lo voy a dejar aquí. Y después, eso será a vos de posar las preguntas si vos quieres. Gracias. 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 Gracias.